El foro del día de hoy, cuál es la salida a la situación nacional, cuál es la salida a la situación actual, golpe de estado, levantamiento social, elecciones adelantadas, renuncia, guerra civil o una constituyente. ¿Qué se impone hoy aquí? ¿Hacia dónde vamos? La salida a la situación actual, golpe, levantamiento social, elecciones adelantadas, renuncia, guerra civil o una constituyente. Juan Carlos Rosa Urua, con ustedes por ti, señor. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo lo escucho y creo que tenemos muchísimos puntos de coincidencia, sobre todo en el núcleo de la angustia que tenemos todos, que básicamente es, uno, cómo salir de este desastre, donde estamos metidos, y dos, el tipo de país que tenemos que construir después de esta debate. Obviamente, yo creo que las diferencias están, inicialmente, en la forma como manifestamos la angustia y también, quizás, con las ansiedades implícitas en los planteamientos que se hacen. Yo, cuando en el año 2002, decidí armar un equipo legal para acusar a Chávez y a todo su equipo de gobierno ante las cortes internacionales por crímenes de lesa humanidad, persecución política, graves derechos, gravísimos, violación a los derechos humanos y además terrorismo de Estado. Lo hicimos porque partíamos de la base, base que obviamente se ha claramente evidenciado, no entiendo, de que este es un gobierno total y absolutamente criminal. Es decir, yo nunca he concebido esto que tenemos en el poder como un gobierno. Para mí, desde el principio, fue una organización criminal, con tentáculos del mundo entero, que tenía como objetivo, básicamente, secuestrar el poder en Venezuela para chupar su riqueza económica y, entonces, mantener todas estas filiales de la mafia internacional, que es el Foro de San Pablo, en los distintos países de la región. Básicamente, para mí, ese es el problema que tenemos que confrontar. Ese es el diagnóstico final que debe dar a esta enfermedad. Tenemos una crisis enorme, evidentemente. Habría que entrar en una cantidad de consideraciones filosóficas, sociales, idiosincráticas, para entender por qué hemos aceptado esto que nos ha pasado. Y creo que no sería el tema de discusión. Pero lo que sí está claro es que si concebimos esto como lo que es, como una organización criminal, a la hora de ponerle solución al asunto, digamos, cualquier consideración de reconstrucción del país, si bien tiene que estar acompañada de la medicina que se vaya a aplicar, es una fase inmediatamente posterior a lo que hay que hacer primero, que es sacar a los criminales del poder. A mí eso lo clava. A la hora de reconstruir el país, yo creo que en Venezuela hay muchísimos recursos humanos que se pueden atraer, se pueden atraer, se pueden agrupar para conformar los equipos de trabajo necesarios para poner en práctica, en tiempo inmediatamente perentoso, todas las medidas que son necesarias para reconstruir el país, para levantar los cimientos y poner, digamos, las bases necesarias para que Venezuela se enrumbe en la dirección correcta. No hay que inventar la rueda, no hay que buscar el agua tibia. La receta funciona en cualquier continente, de forma demostrada. Es decir, sin importar el tipo de cultura, el tipo de idiosincrasia, el tipo de origen tribal que pueda tener la sociedad, son medidas que si se apliquen funcionan, porque han funcionado en el mundo entero. Aquí no hay ninguna magia técnica, simplemente pragmatismo. Pero para poder llegar a eso, evidentemente hay que salir del criminal que tenemos en el poder. Entonces, cuando se plantean, digamos, las soluciones para buscar esa salida, a mí lo que me preocupa es precisamente que caigamos en demasiada sofisticación, en la pretensión de buscar unas curas demasiado complejas, previas, que nos permitan entonces lograr ese destino. Yo creo que lo principal es organizar al país, organizar al país, para que se entienda de una vez por todas, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de miedo a que nosotros tenemos el derecho y la obligación de actuar según lo que dicta el derecho natural, que es el derecho de rebelarnos ante autoridades y el derecho natural. Es tan simple como eso. Cuando todos los políticos hablan de posibles salidas, nunca menciono la única que importa, la única que es válida, porque todas las demás salidas, a mi entender, con muchísimo respeto para cada persona que plantea su poso. La única salida, que es viable, es la revolución civil. No hay otra. No hay otra. Porque todos y cada uno de los poderes del Estado están secuestrados. Es decir, de nada nos sirve decir, bueno, vamos a limpiar al CNE para que pueda haber un proceso limpio y entonces de esa forma elegirlo. Eso es absolutamente inconcebible cuando estamos en una situación como la que nos encontramos, en una propia crisis total, donde todas las instituciones están secuestradas, donde hay un registro electoral que está inflado, demostrado, de forma demostrada, en más de tres millones de personas que no existen y que están en el registro. Entonces, habría que empezar por hacer un censo nacional. ¿Y quién hace ese censo? ¿Cómo se legitima ese censo? ¿Quién lo aprueba? No es viable, porque todos los poderes públicos están secuestrados. Entonces, cuando todos los poderes públicos están secuestrados, lo único que nos quieren es activarnos como sociedad y exigir la salida a quienes están secuestrando el poder. Eso se hizo en el año 2002. Todas las organizaciones del país se unieron. Ese movimiento, el movimiento que plantea el profesor Blanco, brillantemente, absolutamente convencido que algo así hay que hacer, hay que crear un movimiento, un movimiento que agrupe el grueso de la sociedad venezolana, pero en una sola dirección. Sin temor a que nos tilden de lo que sea. Porque siempre el temor es, no, pero es que esos te van a tildar de golpistas. Golpistas y carnizos. Quienes están dando el golpe de Estado son los que están secuestrando el poder. Nosotros estamos buscando un movimiento de movimientos para restituir el orden constitucional que está vulnerado. Y entonces, establecer un gobierno de transición lo más sensato posible que permita, uno, primero que nada, recuperar el país inmediatamente. Inmediatamente. Dos, limpiar las instituciones que obviamente pasan por recuperar el país. Una vez que se limpien las instituciones, de verdad limpias, demostradamente, entonces se podrá plantear e ir a unas elecciones democráticas. Pero eso es una segunda fase. Porque en esta primera fase, este gobierno de transición que aquí hay que establecer, tiene que ser un gobierno muy fuerte. Tiene que ser un gobierno que tiene que tomar medidas sumamente drásticas, si se quiere, para poder establecer el orden que se necesita. Porque lo demás es caerse a mentiras, es no comprender el problema que tenemos. Estamos en una guerra. O sea, quien no se quiera dar cuenta de eso, simplemente está viviendo una fantasía. Estamos en una guerra. El problema es que no se ha terminado de posicionar eso en una matriz de opinión que verdaderamente permita que la gente entienda el problema y hable de él sin tanto temor y sin tanto miedo a represal. Porque en la medida en que muchos hablemos de esto y se establece una matriz de opinión en ese sentido, entonces es muchísimo más difícil, digamos, esa represal, porque ya es un canto nacional, tiene más eco internacional. En el 2012 logró, decíamos, cuando salimos todos a exigir ese derecho a la rebelión que tenemos como seres humanos, a salir libres, el problema estuvo en que no había nada organizado para ese gobierno. Entonces cuando la gente logró el objetivo de sacar a los criminales del poder, lo que se estableció fue una improvisación que es, bueno, un caso del hilo a nivel mundial. Las torpesas políticas más increíbles se cometieron en esos dos días. Porque había improvisación, no había nada planificado. Entonces, bueno, todo se vino abajo. Pero la idea es que aprendamos de los errores sin descartar lo que funcionó. Porque el error está en decir que todo eso que pasó en ese entonces fue equivocado. Mentira. Si algo ha demostrado la historia es que esa era la salida. Es que esa era la salida. Y Venezuela demostró con todas las manifestaciones que llevó a cabo en ese entonces, bueno, un ejemplo a nivel mundial. Un ejemplo a nivel mundial. Y esa es la sociedad venezolana que tenemos que respetar. Porque esos eran venezolanos los que estaban ahí en las calles haciendo esas cosas. Venezolanos que todavía existen. Golpeados, con cicatrices, escépticos, muchos se han ido. Pero están allí. Entonces, volver a rescatar ese poder que tenemos como sociedad. Activar. Y eso sí, siempre de la mano de la fuerza militar institucional que todavía existe. Porque yo creo que es un graso error condenar a los militares por el hecho de que no hayan actuado hasta el momento. Y es un graso error con lo siguiente. Porque si algo se demostró también con las fuerzas armadas institucionales, no estoy hablando de los sinvergüenza que ahorita están, digamos, en los comandos principales, sino militares honestos, militares de carrera, militares de trayectoria, que están tan asqueados lo que está pasando como nosotros. Pero precisamente tienen una formación institucional y democrática. Los militares no están entrenados psicológicamente para tomar el poder, hacerse de él y gobernar. Eso lo tienen muy claro los militares. Por lo menos los militares que yo conozco están muy claros en eso. Que su objetivo en todo caso sería asegurar el respeto a la Constitución Nacional. Y está muy claro que esa Constitución se está vulnerando. El problema es que si ellos llegasen a privarse, existe un sector político ahorita que ha sido legitimado todos estos años y reconocido por la Comunidad Internacional, que los condenaría a priori. Le diría que son unos golpistas, que se están alimentando del proceso electoral que está en cierre, que esa no es la vía, y entonces no podría haber logrado la vida. Y esos militares estarían saltando al vacío, se estarían suicidando, comprometiendo carreras, llegando a la vida, para nada. Pero para que esos militares actúen como tienen, que actúen porque tienen el deber actual. Como también nosotros tenemos el deber como sociedad actual, como seres humanos actual. Y son unos guerreros irresponsables con nosotros mismos y con nuestra familia. Si no lo hacemos, es precisamente activarnos en conjunto para que nosotros exijamos un gobierno decente, como debe ser, y los militares nos apoyen en ese objetivo. Porque para eso tienen el uso legítimo de la fuerza. Los militares son los policías del Estado venezolano. Si ese Estado venezolano está secuestrado, y además secuestrado por una potencia extranjera, que tiene más de 50, 56 años, 57 años, esclavizando a su pueblo. Si algo tienen los militares es el derecho y el deber, o el gran deber, de ponerle cortos finales. Pero nosotros también tenemos el deber de hacerlo. Entonces, si algo existe, y en este momento son los presupuestos constitucionales, humanos, filosóficos, para crear ese gran movimiento nacional de movimientos, para ponerle el término final a esta desgracia. Porque como yo siempre he planteado, aquí no se puede establecer un referéndum, no se puede establecer una elección para considerar la posibilidad de ser libre o de ser esclavo. Eso es una distintiva que no se puede plantear jamás. Y ese ha sido el grave error de la política venezolana, y el grave error de la sociedad de permitirlo. Porque cuando se plantea, siquiera la posibilidad de establecer un sistema como el que esta gente quiere establecer, sistema comunista, violador de los derechos humanos, violador de los derechos humanos hasta la médula, está estableciendo un sistema esclavizante. Y entonces no se puede consultar a un país si quiere eso. Porque unas mayorías no tienen, mayorías o minorías no tienen el derecho de imponer a los que son libres, a los que no quieren vivir como esclavos, esa posibilidad. Por lo tanto, eso no se puede plantear. Y eso tiene que estar muy claro. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en Venezuela es que deontológicamente no hemos comprendido cuál es el problema medular de lo que estamos padeciendo. La distintiva entre ser libre o ser esclavos. Es tan sencillo como eso. Entonces, como no vamos a ser esclavos, tenemos el deber de salir de quienes quieren esclavizar. Es tan simple como eso. Dejando de lado las ideologías, dejando de lado los preciosismos y siendo sumamente pragmáticos en relación. Muy pragmáticos. Entonces, yo lo que creo es que el proceso deberá también indicar a quienes estén dispuestos a liderar estas cosas y a formar parte de este gobierno y de estas cosas que se tienen que hacer. Bueno, ya tendrán que ir saliendo en el proceso, en la lucha, en la lucha que espera historia porque no tenemos tiempo. Tenemos el tiempo ya en la espalda hace mucho tiempo. Tenemos el tiempo en la espalda hace mucho tiempo. La idea es organizar y establecer una matriz de opinión en donde el tema de la rebelión civil, la desobediencia civil, que no significa una guerra civil, que no significa violencia y mucho menos. Simplemente desobedecer una autoridad que es ilegítima. Tan simple como eso. Y a nadie nos puede meter presos por decirlo y por hacerlo. Porque es nuestro derecho natural de llevar a cabo esa acción. Y así es como han funcionado todos los movimientos históricamente que han logrado deslastrarse de sistemas como estos, parecidos a estos. Es la única forma. Cuando uno se le para y desconoce la autoridad, es un desgraciado, entonces ahí su poder empieza a minarse y se cae, se desploma como arena. Se desploma. Tan simple como eso. Pero hay que dejar el miedo a decir las cosas como son. A colocar en la matriz de opinión el discurso correcto. Porque no es salir democráticamente de nada. No uno puede salir democráticamente de una dictadura. ¿Cuándo se ha visto eso? Porque si es una dictadura, o sea, si estamos partiendo la base que esto es una dictadura, entonces no hay democracia. Entonces no se puede salir democráticamente porque no hay ambiente que permita la ejecución democrática de nada. Digamos que la utilización de instituciones bajo el esquema de la separación de poderes de Montesquieu y Rousseau, el equilibrio de los poderes públicos, y entonces el ejercicio libre de la voluntad de la gente a través de institucionalidad. Eso no existe. Entonces no es posible el establecimiento de una vida democrática. Es una ilusión, es una fantasía, es un esquizofrenio plantear eso. Es una irresponsabilidad plantear eso. Porque además confunde al mundo. No se puede ir por el mundo y decir que con una dictadura es parte de una salida democrática. Porque entonces uno termina como eso, como el payaso de yo no sé dónde. Porque nadie que tenga ojeo de frente puede entender eso. O tienes dictadura o tienes democracia. Y si tienes dictadura no tienes salida democrática. Tienes salida constitucional. Pero constitucional porque la constitución necesariamente tiene que recoger el derecho natural previo al constitucional. Porque la constitución no hace sino recoger principios y valores. Porque sus principios y valores existen mucho ante la constitución. Los principios y valores son del hombre, del ser humano. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que activar. Porque es lo que tenemos derecho y la obligación de hacer. Y así lo conserva la constitución que es lo más bonito del asunto. La constitución actual con todos sus defectos por lo menos plantea claramente ese derecho y esa obligación. Porque no solamente lo plantea como un derecho, repito. Lo plantea como un deber. Un deber que tienen los ciudadanos. Un deber que tienen los civiles. De hacer todo lo necesario cuando existe un sistema que está en los ramos. Los derechos humanos enterados. Y que una sola persona aquí levantará para decir que este es un régimen que ha hablado de manera más cruel y más pública y autores. Todos y cada uno de los derechos humanos. Ya tenemos los hombres y las mujeres en este planeta. Todos. Entonces, ¿cuál es la situación? Estamos en el presupuesto natural y constitucional para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que básicamente tenemos que unirnos. Y comenzar a decir estas cosas así claramente. Una vez que se establezca ese gobierno de transición. Entonces, ya se verá después. Cuando se pongan las bases necesarias para recuperar el país ya. Para rescatar la agricultura petrolera. Rescatar la economía. La finanza. La moneda. La infraestructura. Todos los servicios necesarios para que la gente pueda vivir dignamente. La salud. La seguridad social. La educación. Todo eso inmediatamente. Lo que se puede hacer. Gracias a Dios. Este país. Ciudad no tiene este país. Son recursos para hacer eso rápido. Pero se tiene que hacer con manos muy disciplinarias. Y eso es posible. Entonces, no es, como decía al principio, no es inventar la rueda. Es establecer un gobierno que haga eso. Entonces, cuando ya se empieza a hacer eso. Y el país empieza a sentir esos efectos. Inmediato. Y se empieza a crear ese clima. Entonces, ya se podrá discutir. Bueno, qué tipo de congreso queremos. Si es el candidato o no. Si el presidente tiene que estar cuatro años. En relación o seis años. Todas esas cosas se tienen que discutir. Estoy absolutamente claro en eso. Pero eso es una fase posterior. Ahorita se me está cayendo el cielo encima. Es tan simple como eso. Se está quemando la casa. Estamos incendiando. Entonces, hay que tomar medidas drásticas. Para ponerle solución a la solución. No creo que nadie ahorita tenga el ánimo. Para ponerse a un preciosismo muy grande. Aquí la gente está desesperada. La gente se está muriendo. Ayer se metieron en el hospital. Aquí mataron a dos personas. En pleno consultorio. En pleno quirófago. Por Dios. Estamos llegando a un nivel de animalismo. De salvajismo. Que no tiene precedentes. Entonces, bueno. Hay que actuar en base a esa realidad. Y dejar las ficciones. Y dejar la leanancia. Son de sofisticaciones muy generadas. Para una segunda fase. Ahorita es operación militar. Militar, evidentemente, con un civil. Un equipo, en ese sentido. Y ese tiene que ser lo del tipo. Básicamente. Creo que no es demasiado complicado. Muchísimo más simple de lo que parece. Pero hay que hacerlo. Se necesita mucha determinación. Y eso tiene un costo, evidentemente. Pero bueno. Lo único que es que. Tenemos activos. Lo único simplemente es dejar que. Bueno. Que esto continúe. Y bueno. Hay que transformar. Un país que ha ido. Cada vez más. Más. Olvidado. En lo que es el mundo moderno. Y yo creo que nadie. Los que estamos aquí. Y nadie en el país. Realmente quiere eso. Bien. Gracias. Bueno. Yo básicamente parto de la base de que. Lo correcto es lo correcto. O sea. Lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer. Tenemos unos criminales en el poder. Lo correcto es desobedecerlos. Lo correcto es revelar ante esos criminales. Eso es mi premisa mayor. Que hay una cantidad de obstáculos. Evidentemente los hay. Sé que lo ha habido. Pero. Cuando Rosa para. Se metió un autobús. Y decidió. Sentarse atrás. Sentarse adelante. Bueno. Ella fue una persona individual. Que hizo en ese momento. Lo correcto. Yo no me siento. En ese momento. Adelante. Punto. Eso es lo que tenía que hacer. Y eso. Le disparó. Una cantidad de cosas. Que estaban por detrás. Y que eventualmente llevaron. A que el presidente de los Estados Unidos. Sea. Para probar. Muchos de las cosas. Que creemos que son imposibles. Están aquí ya. Y se han visto. Cuando se empezaron a organizar. A morir. En reacción. En cadena. Empezaron a activarse. Una cantidad de procesos. Interesantísimo. Que básicamente. Lo que le faltaba. Era lo que dice el profesor. No. Organización. Es cierto. Estructura. Una estrategia es clara. Eso siempre. Es lo que ha faltado. Pero yo no creo. Que estemos hablando. De algo mágico. Cuando es algo. Que está en el corazón. De tanta gente. Durante tanto tiempo. El tema es. No creo. Que tampoco haya. Que convencer a nadie. De eso. De que. Estamos viviendo mal. De que. Los barrios. Los cadáveres. Pasan cinco días. Tirados. Ahí. Nadie lo recorre. Eso día. Día a día. De todo el mundo. Ahí no hay. Que convencer a nadie. Lo que se necesita. Es que la sociedad. Es un grupo. Suficientemente. Decidido. Que marque. Una pauta. Y establezca. Un liderazgo. Como organización. Y estructura. Estamos totalmente. Policidos. De eso. Supuestamente. Lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer. Efectivamente. Recuperar el país. Recrutar. Quienes son los líderes. Organizar. Ver. Cómo nos montamos. En ese autobús. Y comenzar. Entonces. A plantear acciones. Sí. De desconocimiento. De los clientes. Cómo hacer. Hay muchísimas formas. De hacerlo. Y todas. Se han comprobado. Que funcionan. En su. Específica. Magnitud. Cuando se han activado. No solamente en Venezuela. En otras partes del mundo. Es básicamente partir. Vuelvo y repito. De lo correcto. Delincuenta. Yo creo que en un momento. Es que todos partamos. De esa base. Que no tenemos por qué calarnos. Más esto. Ni un segundo más. Y no es. Vuelvo y repito. Algo en básico. Y algo inmediato. No quiero sonar. Porque eso. Lo que estoy pretendiendo. Pero igualmente. No pretendo algo mágico. Algo. 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 Milagroso. Si se meten unos delincuentes. En mi casa. Yo hago lo que tengo que hacer. Para que esos delincuentes. No se salen por la suya. y entonces las cosas van sucediendo, pero lo que nos hace faltar es esa convicción en el momento en que efectivamente la sociedad civil le dejó a unos partidos políticos que son cascadores vacíos, la responsabilidad de resolver las crisis, pero cuando la sociedad civil se organizó, se lograron cosas importantísimas y yo creo que esa sociedad civil, como decían, está aquí, está dispersa, hay que organizarla y ese es el reto. Lo que pienso es que no tenemos demasiado tiempo. Yo sí parto de la base que hay mucha conciencia sobre estas cosas, pero hay demasiada dispersión en esa conciencia, porque ha faltado un liderazgo. Entonces lo que hay que estructurar es el liderazgo, que le dé la voz a esa conciencia para que la articule y le dé confianza en manifestarse, porque todo esto lo sentimos todos. Pero a la hora de expresarlo, mucha gente le da miedo, que sale entonces esta diciendo esta cosa y este otro, y como son los que están legitimados a nivel internacional, la gente simplemente dice, bueno, eso es lo que hay que hacer, y por ahí nos vamos. Pero cuando uno conoce lo que está detrás de eso, se da cuenta que es muy vacío, en muchas luces y colombia, en muchas rimbombances, en el fondo, son cascarones vacíos, literalmente. Entonces sí pienso que el reto está en hacer ese recorrido, y es decir, muy acertadamente, es el recorrido por el país, militar, de forma militante, hay que hacer el trabajo, pero eso, reclutar a los venezolanos que estén en la disposición de asumir ciertos liderazgos en este sentido, para coordinar esto que tenemos que hacer. ¿Qué es lo correcto? Militar, efectivamente, según el mundo yo no soy militar, aquí, pero aquí hay unos militares presentes, militares han ido a una trayectoria impecable, que tienen mucha experiencia, y mucho conocimiento de causa de lo que está pasando adentro, y son un reflejo afuera, hoy en día, de mucho de lo que está sucediendo adentro. Yo no creo que Tantacu tenga una bola de cristal, pero sí tienen un terremoto, un palco de la realidad, y además es un tema de sentido común, los militares son beneficiosos de todos nosotros, y tienen los mismos padecimientos que tenemos todos nosotros, porque no todos están metidos en una chamba, no todos se están robando, los miles de millones que se están robando, no todos están en eso, muchos están mal, y viviendo además lo indignante de tener que salir a la calle y que los desculpas y que los asusten y que les digan mil cosas, empezando por su propia familia civil. Es una realidad, pero también ellos necesitan un liderazgo, y necesitamos una confianza, decía Domingo Alberto, decía Domingo Alberto, que los militares no necesitan a los civiles, si los necesitan, igual que los civiles necesitan a los militares, porque un gobierno militar per se, que actúan con el poder, de forma totalitaria, no se puede sostener en este punto que vivimos, y no habría gobernabilidad, y ellos lo saben, aparte que tienen la vocación de poder, tienen la vocación de hacerlo correcto, pero no tienen la vocación de poder político, por lo menos los institucionales, por lo menos los que no creen, por los revistos de los militares, porque no han tenido la fortuna de conversar, personas como cualquiera, o al mismo, las mismas preocupaciones. Entonces, yo lo que creo es que sí se necesita un poder político, que no existe todavía en la nuestra pública, que represente esta voz, una nueva oposición política de verdad, pero de verdad oposición, que se confronte el problema, y no que lo que se vuelva como artícipe del mismo, que es lo que hemos sufrido hasta ahora. Y en ese momento no se abra la confianza, de hacer el gran equipo, y eso es lo que podemos hacer, que hay equipos de venezolanos, unos militares, otros civiles, pero venezolanos al fin, haciéndolo correcto, que es rescatando la soberanía del país, sacando a los espectadores del poder, y simplemente restableciendo una situación decente, en donde se pueda vivir decentemente en el país. Esa es toda la historia, que es fácil, obviamente, en nuestro, si fuera fácil, ya se hubiera hecho. Pero yo creo que ya tenemos 16 años, de experiencias. Y entonces lo que hemos vivido, 16 años, podemos recoger las cosas positivas, desechar las negativas, y como dice el profesor Agustín Blanco Muñoz, asumir el reto de la historia, como originalidad. Bueno, vamos a ser originales, la solución del problema, vamos a recortarnos hace 200 años, y yo creo que tenemos suficientes cabezas, como para poder plantear esa solución en el final, pero hay que plantear otra cosa, es el problema de verdad, y por lo tanto es la solución de verdad, que es muy sencilla el policial, es hacer lo correcto. Si se meten unos violadores en mi casa, lo correcto es que yo los haga patados, como sea, pero los saco, porque si no se violan a mi esposa, se violan a mis hijos, y me matan después, tan simple como eso. Entonces, yo hago lo correcto, así sea difícil, así me interrisa de la cobría, así sea lo que sea, tengo que hacer lo que tengo que hacer, punto. Entonces, yo paro de esa solución. Todo mi vida, además, ha sido consecuente con esa lógica, pero yo ando paz, yo todo lo que digo, lo he hecho. Entonces, esto lo creo desde lo más fondo de mi corazón. Entonces, pienso, juego y repito, que es ubicar el país, y ya creo que con una punta de Einstein han surgido personas extraordinarias que terían dispuestas a una cosa correcta. Pasando por el movimiento turístico, que era un ejemplo de heroísmo impecable. Y que si efectivamente si hubiese tenido la voz en el sector político, esto que comenzó el dinero de este año no se hubiera parado. Porque se paró precisamente por el cortocircuito con lo que hubo entre ese espíritu que había de libertad en la calle y la interpretación que se dio en el ámbito político. Y cómo lo neutralizaron y lo encabezaron. Y lo volvieron nada, nada de comida. Sigue ahí. Lo que pasa es que está latente, es que hable vida otra vez. Pero vida con la interpretación política correcta. Y entonces ahí el mundo nos va a aplaudir porque es verdad, tenemos a los chinos, a los rusos, a los iraníes, a los cubanos todos, pero también tenemos muchos aliados importantes. En Europa, en Estados Unidos, en Asia, en África, y en Medio Oriente, tenemos aliados importantísimos que también están en el puesto apoyando si hacemos las cosas que tenemos que hacer. El tema del Estado, el tema del petróleo, todas esas cosas tienen solución perfectamente para ellos. Y países petroleros como todos están en negro. Texas es un estado que produce más petróleo que Venezuela. Y ahí está Texas. Ahí está Noruega. Ahí está la misma lag. Ahí están tantos países que sí tienen Colombia mismo. Bueno, Colombia tiene su propio problema, pero hay muchos países petroleros que están haciendo las cosas bien. Dubái, los miramos ahora en el río, han hecho cosas importantísimas desde el punto de vista del desarrollo social, del desarrollo estructural de esos países. Entonces, no todo es tan agro cuando a mí se tienen petróleo. Lo que pasa es que hay que orientar bien las políticas. es perfectamente factible hacerlo, pero tenemos que convencernos que es factible hacerlo y ponemos a trabajar en esa dirección. Porque lo contrario es seguir eso, dialogando en un ambiente donde esta gente se sigue posicionando y a paso del deseo. Porque Maduro va a irse a la ruta. Maduro no es el que gobierna. Los que gobiernan saben perfectamente bien lo que están haciendo. Y la destrucción es deliberada. La situación económica mala es deliberada. Eso no es que es malgobiar porque están haciendo las cosas malas. Están haciendo las cosas impecablemente para lograr su objetivo. ¿Ok? Apoderarse de afuera indefinidamente. Destruir todo. Ese es el objetivo. Entonces, no es que Maduro lo está haciendo mal. Maduro está siguiendo la receta perfecta. La perfección. Entonces, nos toca a nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que ese es el reto. Hay muchísima conciencia positiva y yo creo que hay muchísima voluntad en este sentido. tenemos que afinar detalles. Pero el espíritu es el mismo. Yo los escucho a todos los que intervinieron y por supuesto a los de tu padre que me vamos a participar en él. Y creo que todos compartimos el mismo espíritu. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo le damos efectivamente un norte que sea efectivo. Ese es el reto. Yo creo que nadie debe entender la verdad a las manos. Todos tenemos parte de la verdad, parte de... eso es lo que hay que afinar. Pero eso, sintonizarnos en ese espíritu que nos acompaña y bueno, y caminar en esa dirección. Yo creo que es posible. Estos meses revelaron cosas muy interesantes. Y en el mundo, en los últimos años han sucedido cosas que apoyan la posibilidad de lograr las cosas que se pueden lograr aquí. Es cuestión de creer en ellas. Y vuelvo y repito, organizarnos para hacerlas reales. Gracias. 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 Gracias.